¡Ay, qué emoción! Bueno amigos, estamos comenzando el programa Pongámoslos Serios, acá en la radio Los Cuarenta. Mi nombre es Felipe Abello, uno de los conductores del programa. Estamos esperando que lleguen los demás, el maestro Caroca y Fernando Salinas, que bueno, como viven retirados, les ha costado llegar por las inclemencias del tiempo. Hoy en Santiago, Santiago es azotado en estos momentos, les cuento a los amigos de regiones, por un fuerte temporal. Hoy recordamos a las Carmencitas, Carmencitas están de onomástica, así que un saludo para todas las Carmen. ¿Alguna Carmen que recuerden acá? Yo recuerdo una compañera de curso, Carmen Iglesias, nunca más supe de ella. Tiene que tener ya uno más de 40 años, ya imagino que habrá armado familia. Un saludo para Carmen Iglesias. Cuando joven, cuando yo la conocí, era bien estupenda. No sé cómo la vida la habrá tratado. Igual tenía tendencia a engrosar caderas. Pero no sé, no me consta cómo estará de cuerpo ahora. Otra Carmen en que quieran recordar, saludar, llámenos a... O sea, llámenme, si soy el único que está acá. Llámenme al 223-811-2050, que es el teléfono de nuestro programa Pongámoslos Serios, acá en la radio Los 40. O si no, por Twitter, arroba40chileoficial. Este es un programa que ya lleva un tiempo y para mí, les cuento a mí que no puedo disimularlo. Es un orgullo ahora ser el conductor de este programa. Imagínate que llegué reemplazando al querido Oscarito. Para mí difícil, porque un comunicador como Oscarito, bueno, ustedes saben el cariño que le tienen. Y para mí fue difícil. Y de a poco me fui integrando, pero nunca pensé que al cabo de tres semanas sería el conductor del programa. Aliado el Tiempo, porque yo sé que es un hombre que intenta llegar a la hora, vive retirado de la ciudad y hace un rato me escribió que estaba en un taco. Yo le diría que mejor se devolviera porque con el taco que hay va a llegar al final y para qué. Yo creo que mejor nos vemos el lunes. Y Feña también, lo mismo. No es primera vez que le ha llegado atrasado, de hecho hace dos días llegó atrasado. Esto yo lo sé porque pido un informe a mi aliado que yo tengo acá, que es Bombero. Y él me manda todos los días en la mañana un paper con las fallas de los demás. Oscarito, que no ha fallado, o sea, no ha fallado en términos de que llega la hora y todo. Pero cómo tiene la cabeza ese pobre niño. Oye, los humos, cómo se le subieron tan rápidamente. Cuando uno busca mucho el éxito y te llega el éxito, vaya que te marea. No es mi caso que ya, como veterano, nada me hiera, nada me llega. ¿Vamos a la música? ¿Qué tenemos para escuchar? Vamos a escuchar Irresponsables de Babasónicos. Y seguimos acá en Pongámonos Serios. Pongámonos Serios. Pongámonos Serios. Así es, combate. Seguimos en el Pongámonos Serios. Estamos esperando al Feña y estamos esperando a Edu Caroy. Bueno, yo también soy conductor del programa. Solo que, claro, como yo llegué reciente, me alegra mucho, sí. No puedo negar que me gusta esto de conversar, pero yo lo hago en otro tono. En un tono, yo te diría que más cercano. Más cercano al público. ¿Me lo hacen saber, amigos? Escríbanme a través de Twitter, arroba40chileoficial. ¿Tenemos algún llamado? ¿Aló? 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 ¿Tucutú? ¿Cómo estás? ¿Tucutú? Bien, bien, gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Tucutú? Mario. ¿Tucutú? ¿Tucutú? ¿Cuál es tu nombre? Mario. ¿Mario? ¿Mario Kreuzberger? No, Mario Tapia. Mario Tapia. ¿A qué te dedicas, Mario? Yo soy kinesiólogo. ¿Kinesiólogo? ¿Y estás trabajando en estos momentos en medio de un masaje? ¿Echándole alguna loción a la espalda de algún atleta? ¿Estás trabajando en estos momentos y ya camino a casa? Salí de la primera pega y ahora me dedico, me voy a... ¿Tienes dos trabajos? O sea, es que trabajo en un consultorio... ¿Quiero práctico de día y de noche? No, trabajo con pacientes particulares. O sea, perdón, el aire respiratorio y después pacientes particulares. ¿Y ahora te vas a la casa de un paciente particular? Sí. ¿Qué dolencia tiene este paciente particular? Nada, un chico que fue hospitalizado por un virus hospitalario artificial y está con una neumonía. ¿Y tú le...? ¿Pero y cómo? ¿Cómo que...? Yo sentía que tu trabajo era más como de kinesiólogo. Por eso, kinesiólogo. Trabajo con respiratorio. La parte respiratoria. Lo que pasa es que kinesiólogía es una rama que tiene varias aristas. Una de las partes, no solamente músculo y hueso, es respiratorio y la otra neuro y cuando tienes varias, varias, varias especialidades. ¿Qué? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? ¿Llamar a la radio? No, llamaste a la radio y al final te comunicaste conmigo, que soy el conductor del programa. Hoy, al menos. Objetivo de la llamada. Así que sí. No, llamaba para... ¿Tucutú? Para probar. ¿Tucutú? Muchas gracias. Te mando un abrazo. Chau, chau. Lo hice bien, manejé al entrevistado. Sí, sé que fue la tiro. Sí, lo sé. Pero no pude cortarlo antes. Oye, ¿por qué no llamamos al feño? O sea, que sería una buena idea. Porque yo no sé manejar las perillas. Igual lo ha hecho bien. Creo que... Yo creo que he manejado bien las perillas para no tener idea de esta... Esta consola primera vez que la veo. ¿Aló? ¿Tucutú? ¡Tucutú! ¡Buenos días, Tucutú! Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tocayo. ¿Tocayo? Sí, pues, vamos. Felipe también, traga. Felipe Armas, Felipe Biel, Felipe Bianchi, Felipe Camiroaga, Felipe Abello, Felipe ¿cuánto? Sepúlveda, Sepúlveda. Felipe Abello, o sea, Felipe Sepúlveda. Felipe Gutiérrez. ¿Aló? ¿Tucutú? ¿Quién te va acá? Hola, bonito. Tanto espechugado que estás. Hola, súper bonito. Hola. Ay, amigo, perdón. ¿Qué pasó? ¡Está la cagada! ¡Está la cagada! ¡Está la cagada! ¡Está la cagada realmente, pero... Hola, Bagual, ¿cómo te llamas? ¿Quién llegó? Feña. Feña, por acá. Hola, Bagual. Hola, Bagual. Mira, ¿y tú cómo te llamas ahí? Felipe. 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 Camiruaga. Yo dije Felipe Gutiérrez. Felipe Gutiérrez. No es. No, no. Felipe, eh... Uno. Dijimos Felipe Camiruaga, Felipe Viel, Felipe Bianchi. Felipe Viel. Felipe Viel. Felipe Viel es el que está en Miami. Volvió. ¿Acá en Chile? Volvió hace mucho tiempo, pero no se sabe públicamente. Porque tú sabes cómo la gente exitista y en algún momento tuvo éxito allá, pero ya no. Lo echaron del canal donde trabajaba. Y ahora es de acá. Pero nunca más volvió por Perluenza. Felipe Viel no votaba por Donald Trump. ¿No declaró que había votado por Donald Trump? No, no sabía, pero lo más probable. Puede ser, pues. Puede ser. Oiga, amigo Felipe, ¿y dónde está? En Providencia, Perrin. Aquí me tiene un taco así, pero del demonio. Oh, qué mala onda. ¿Y en qué parte está? ¿Y a qué parte se dirige? Vamos para ir a cura, trabajando. ¿Pero vas al trabajo? ¿Vienes del trabajo? Ando trabajando. Trabajo en la calle, pero en la instancia. ¿En qué...? Trabajando en compañía de asistencia, Juan, de seguro. ¿Cómo? Prestando la asistencia a la gente. La gente que va a viajar. Que no sabe... No sabe... No sabe... No sabe, no sé, Juan. No sé, que tiene que apagar las luces. ¿Así vendes el seguro? Exactamente. ¿Con esa vez gana? ¿Así vendes el seguro? ¿Qué hace usted? No sé. Así vendes, vendes. No, lo que pasa es que al parecer, lo noto por tu tono, que está un poco cansado. No solo hoy, sino que en general cansado del trabajo. Y estresado. Sí. Muy bien. Sí, se te nota. No, se te nota. Hay una apatía. Hay una falta de entusiasmo. Estás estresado por la lluvia y por el taco. Hoy día sí. Y el trabajo en general también. ¿Tú estás casado? ¿Cuál es tu situación en ese aspecto? Comprometido. Comprometido. Pero ya es una relación desgastada. Siento yo. ¿Se vas a casar? Tenemos planes más adelante. Yo creo que a fin de año a lo mejor se puede concretar algo. Tampoco lo hice con mucho ánimo. Por eso te digo. Un trabajo que no es el entusiasmo. Una relación desgastada. ¿Cuánto tiempo llevan? Llevan caletas. Así lo decimos. Se escucha mucho tiempo. Mucho. ¿Es por una eternidad? No, llegamos como un añito y nos conocemos hace seis añitos, siete. Ah, ¿y habían pinchado antes? Sí, hace un par de años atrás. Ah, y ahora se pusieron a porole y se van a casar. Qué jeví eso cuando el amor está más cerca de lo que uno piensa. Sí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Es amor realmente? Oh, será. Amor de puro... Empotamiento. No. No, no, no. En esa parte, ¿cómo están? Está empotado. Así decía mi abuela. Está empotado con esa mujer. ¿Ves qué sucede? Eso. Y eso se acaba después. De vida fácil. Está empotado. Sí, a mí también me han dicho eso. No, está empotado. Está empotado. Déjalo que está empotado. Pero eso dura un par de meses. Tú ya, en tu caso, la relación que tienes pasó a ser amor genuino. Te noto tan aparco, Felipe. Tú llamas para la radio. ¿Qué necesitas de nosotros? Que te ayudemos, que compartamos un rato, que conversemos, porque, francamente, con el ánimo que estás llamando. Es como que, en realidad, no sé si quieres hacer una broma. No. Para ayudar al Felipe, porque estaba solo ahí. Ya, pero ya llegué yo, amigo. Pero es que para ayudarme. No te entiendo. Agradezco tu intención. Pero, ¿por qué ayuda? ¿Por qué ayuda? ¿Sentiste que yo titubeé en algún momento? ¿Sentiste que no tenía nada que decir? ¿Me sentiste nervioso? ¿Me percibiste inseguro? Para nada, fíjate. Es mi estilo. Es mi estilo. ¿Un poco alterado? No, no, no. Ahora sí veo que un tipo lo hice para ayudarlo, como el nefasto en la mañana cuando anda diciendo, denle tiempo a Felipe. Denle tiempo a Felipe. ¿Qué te ha excreído, weón? No te hablo a ti, Felipe. Le estoy hablando al nefasto de la mañana. He sido súper caballero. He guardado silencio de muchas cosas. Y de a poquitito... ¿No necesitas tiempo? No he necesitado tiempo, weón. Es que no me gustó esa actitud. Lo estoy haciendo de buena onda. Estoy ayudando. No quiero pelarte. ¿Tu compañero que te está dando...? ¿Qué te ha excreído, weón? He guardado silencio. Respetoso silencio. He sido cauto. He visto montones de cosas. Me doy cuenta de muchas cosas. Que yo no las diga es otra cosa, pero que no me he dado cuenta de algunas actitudes y gestos de algunas personas. ¿Pero si ese no se sienta ahí? No sé, ahora le estoy hablando a otro. Ah, pero cambiaste el personaje. Yo pensé que estaba dando... Cambié de persona. ...del mismo que es ahí mismo. ¿A dónde estás tú? ¿A que se sentaba? Se sienta aún. Pero en la mañana. No, ¿pero por qué? ¿Por qué ayuda? Yo creo que lo hice bien en esos dos minutitos en que... Aunque claro, le cambié un poco el estilo. Sí, pero titubeaste, titubeaste. ¿Cuándo titubeé? Pero oye... ¿Cuándo titubeé? Mira, te equivocaste con el Pongámonos Serios. Pongámonos. Y más encima te equivocaste con el Santoral porque Santa Carmen es en julio. Es en julio, exactamente. ¿Y es el Santoral del futuro? ¿Edo Caróe no se hace el chistoso haciendo las noticias del futuro? Yo también me puedo hacer el chistoso. ¡Santoral del futuro! ¡El Santoral del futuro! Tiene toda la razón, Felipe, ¿sabes qué? Perdóname, pero al señor Caróe, que lo encuentro muy divertido e ingenioso, le celebran todo. ¡Todo! ¡Todo! Perdóname tú, perdóname tú. ¡Vamos! ¡Le celebran todo! ¡Santoral del futuro! Este 24 de diciembre, celebramos, ah no, nada, el 25, pero mañana, amigos míos, Navidad, la Natividad del Señor. Y ya a cinco días del comienzo del nuevo año, despedimos el año viejo, comenzamos este 2018, que esperamos sea mejor que este 2017. ¡No, Santoral del futuro! Muy bien, excelente. Amigo, amigo Felipe, muchas gracias por llamar y por tratar de ayudar a Felipe. Vale, señora. Los Felipes, estaban al aire los tajaletas. Ya, chau nomás. Amigo, ¿cómo están? ¿Cómo les fue anoche? ¿En qué? ¿Dónde fue? Nada, ni hice nada. ¿No fue a actuar? No, ayer no me tocó. Me toca hoy, Teatro Mori, y agradezco la pregunta, Teatro Mori, Plaza Despuso, 22, 30 horas. Ya, perfecto. Intuyo, bajo público, por las lluvias. ¿A cuánto está la entrada para su... Hay varios valores, hay varios valores. ¿Pero no excede de los 50 mil? No, 8 mil pesos, a lo más. A lo más si es que la compra un minuto antes de ingresar en boletería. Pero está, atrápalo, páginas, atrápalo.cl, .ticket, elcarrete.cl, en pelotita.com, hay varios. Ahí va el lugar donde puedes acceder a entradas más baratas. Es como de chanchitos de tierra esa web. Pero te digo algo, entre nos, a mí me da un poco lo mismo si hay mucha gente o poca gente. Yo lo hago esto, no, porque es el afán netamente monetario. Ya, perfecto. Pero las entradas son para cualquier persona que puede y la puede pagar. No es una entrada difícil de costear, como por ejemplo un montón de conciertos que vienen a nuestro país, que son ultra, mega, hiper caros. Bueno, la mayoría de los conciertos en Chile son los más caros del mundo. Marti, ¿tú te acuerdas del concierto que hayas pagado más plata, hayas pagado más plata por ir? No compro entrada. ¿Ah? Ya, pero si lo hubiese comprado. O ya, simbólicamente, el concierto que fuiste, ¿qué costaba más que la entrada? Paul McCartney. ¿Cuánto? La entrada costaba como 500 lucas. ¿Pero qué es hueón, Paul McCartney? ¿Pero qué es? ¿Cómo se te ocurre? Yo voy a invitar. No, pero esa entrada de Paul McCartney... ¿Por eso se desarmó tu banda? Era con derecho a conocer a Paul McCartney. No, esa costaba como un millón y medio. Esa entrada estaba buena porque te sacaba ahí una foto con Paul McCartney. Bueno, veía ahí el concierto al lado de él. Un millón y medio. Y luego te sacaba ahí una fotito y compartías. Un millón de pesos costaba la más más cara que tenía derecho a... El metal grip. Aparecen los créditos de Yesterday. Cacharon que Yoko Ono ahora están los créditos de Imagine, como autora de la canción. Oye, y vieron... Y antes no. Hablando de Yoko Ono, vieron una exposición de Yoko Ono a Chile, que la gracia es que en algún momento del día Yoko Ono llama por teléfono. Y puedes hablar con Yoko. ¿En serio? ¿Iba a estar esa foto de ellos dos a poto pelado? Es bien fea esa foto. No es tan fea esa foto. El poto de John Lennon es muy feo. El de John Lennon es más feo que el de Yoko. El poto de John Lennon es más feo que el de Yoko Ono. Sí, es que es un poto inglés. Es un English ass. Entonces, eh... Se entiende. Es más blanco. Tiene con rosadas, es un poquitito. No hay un desarrollo de muslos. Tú te has dedicado al muslo, ah. Tú tienes cara de poto de John Lennon. Oye, ¿te viste? ¿Te viste tus fotografías? Mis ursines. Es que, amigo, sufrí tanto en la inflancia por tener las patas flacas. Lo que más tenía guatón en las piernas era las rodillas. Imagínate. Pero ahora te fuiste para el ordenador. Ahora sí, pues lo estamos poniendo bueno. Oye, ya, entonces por Macarny un millón de meses he dado la entrada más cara. Yo lo más caro que he pagado, y porque lo he admirado toda la vida, Robert Smith, con The Cure, fui. Y Gambita, Pairi. Gambita 20. Caro igual, pero por ejemplo... Adelante, sí, adelante. ¿Cuánto costará, cuánto debería costar una entrada a un concierto normal? Normal, ya, un Macarni normal. ¿Pero de qué recinto? ¿Y qué tipo de entrada? Prancha, garucha... Lo que pasa es que el problema es que vale mucho más caro el mismo concierto en Chile que en otro lado. Exacto. Como si tú vas a Sao Paulo y ves lo mismo, Justin Bieber en Sao Paulo, vale mucho más caro que Justin Bieber en Santiago. ¿Quién va a pagar esperar a eso? Y Justin Bieber en Buenos Aires te sale mucho más económico que Justin Bieber en Santiago. Y así... Lo dice porque fuiste a ver a Justin Bieber. Fui a ver a Justin Bieber. ¿Te gusta? A Santiago, a Buenos Aires y a Sao Paulo. Por eso te puedo hablar, comparar... ¿Con propiedad? Con precio, precio, sí. Ah, bueno. Fui a Aerosmith Argentina. Baratísimo. Aerosmith acá estoy endeudado todavía. Por ejemplo, el concierto de Madonna. Mi problema fue el concierto de Madonna acá en Chile, que la entrada costaba como 250 lucas. Y en esa época te alcanzaba, con esas mismas 250 lucas, ir a ver a Madonna Argentina, a Buenos Aires, te quedabas el fin de semana y todo. Imagínate. Ese sale mucho más caro que Madonna a Las Vegas. ¿Qué pasa con nosotros? Porque somos unos pelientos muy pocos. Sí, pero alegamos y alegamos y la gente compra igual la entrada. Da igual. Y por otro lado, hay que agradecer igual que vengan, porque no sucede... ¿Pero cómo hay que agradecer? ¿Pero por qué hay que agradecer? Escúchame. Es su pega. Es su pega. Escúchame. En otras capitales de Latinoamérica no van. Yo el otro día, bueno, estuve en Lima y decían, oye... ¿Qué cosmopolita, Felipe? Es tan cosmopolita. Estuve en Lima hace dos días. Nada más estuve en Lima hace como tres semanas. Y se hablaba, hoy va a venir Maná. Maná, la wea. Como gran cosa, porque Justin Bieber no fue... ¿Va a venir Guns N' Roses? Parece, parece. En cambio que aquí se sabe que viene, viene Ari Smith, viene The Plepard, van a hacer un concierto juntos. La Paz. Nos asoman por La Paz. Está tan cerca de Santiago, pero pasan por La Paz. Ya ahí no conviene. Entonces, de repente... No van a La Paz. Asunción no va a nadie. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo tenía que cobrar mucha plata para poder costear la presentación. Yo creo que hay menos gente. Entonces estamos más o menos en la misma parada de Perú y de Bolivia. Lo que pasa es que nosotros estamos comparándonos con Argentina y con Brasil, donde las entradas son mucho más baratas porque tienen para hacer dos conciertos. No, si es porque acá la gente paga. La gente paga esa plata. Se acostumbraron a poner entradas caras y la gente paga las entradas caras. Y con cuota les sale... Cuando viene un artista bacán, como que uno cacha que vaya a quedar pato. Y la tarjeta de crédito, exactamente. Sí, con tarjeta. Y el emergente que tiene la tarjeta de crédito se compra la entrada y va a pagar 300 lucas. Y la máscara. Cuatro gambas por ver a Bruno Mars con una cantada que... Y no solo el emergente a veces el ingenuo que le dan cupo y puede, pero después le quitan el cupo. Pero hasta ese momento tenía cupo y termina endeudadísimo por un concierto a veces que no le gustó. Más encima que hizo playback el artista. Yo, por ejemplo, fui a Ecure y ya me gustaba Robert Smith. Pero lo vi, no me gustó. El concierto duró tres horas. Era güey en igual, pero tocó unas canciones que yo no... Ah, pero tres horas igual vale la pena ver a... No, es que en un momento... ¿No? Es que en un momento te vencí el cansancio. Yo me fui antes. Fui al mismo. Y mucha gente se retiró antes. Y Robert Smith, hasta él estaba cansado. Pues yo lo vi, yo estaba... Como te diente, va adelante. ¿Y por qué tanto tres horas? No sé. Porque estaba grabando un DVD o algo en eso. Pero él estaba cansado. Si en un momento le hizo un gesto a un guitarrista como de... Paremos. Estoy chato. Paremos. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Yo escuché, le escuché y le dijo... Dijo... Árbitro. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Oye, paréntesis. Estábamos conversando con Felipe fuera del aire y nos dimos cuenta que fuimos a varios conciertos... Sí. Pero separados. Pero estuvimos en el mismo... No nos conocían. Pero estuvimos en el mismo recinto. Exacto. Cuando tú estabas emparejado. En distintas situaciones. Ok. En distintas situaciones. Por ejemplo, ¿en cuál se encontró? ¿En cuál se...? El mismo The Cure. Ahí no nos vimos, pero... ¿Sabes qué estuvimos ahí? ¿Quién sabe? Bruce Springsteen. Estuvimos ahí, separados, pero juntos a la vez. ¿Quién sabe? Buena. Mira, Iván Pizarro dice, según yo, que me encanta la música y ver en vivo, creo que debiesen costar, no debiesen costar más de veinticinco lucas. La entrada. Ahora la entrada. ¿Qué entrada? Salen de veinticinco hacia arriba. Hasta Michael Jackson. Es que entonces todos deberían comenzar a bajar los precios. Felipe debería cobrar menos de los shows también. Pero si yo ya cobro poco. Edo debería cobrar menos de los shows. Justin Bieber cobró. Yo la entrada que compré era ridículamente cara. Me incluso me avergüenzo. ¿Te gusta Justin Bieber? Fui más por el espectáculo y porque la persona con la que fui... Me cae mal. ...le gustaba Justin Bieber. Me cae mal. Y yo compré las dos entradas. Yo compré las entradas. ¿Te rajaste? Me rajé. Y gasté una cifra irrisoria. ¿Cuánto soy irrisoria? ¿Tienes a esa persona con la que estabas, que le gustaba Justin Bieber, como para ir a verlo en vivo? Veinte ñera. Amigo sacaracha. No, veinte ñera, pero si Justin Bieber no es solamente de un cantante infantil. Esto es un caminito de dulces. No, veinte ñera, veinte ñera. Veinte ñera, pero amigo, veinte ñera. Veinte ñera. Veinte y pocos. Esa es la crisis de los cuarenta. ¿Más cerca de los veinte o más cerca de los treinta? Más cerca de los veinte. ¿Más cerca del jumper o más cerca de... No, es la universitaria. Universitaria. Primeros años. Primer año de la universidad. No, 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 tuvimos tercer, tercero, cuarto año de la universidad. Egresando. Egresando. Ah, una profesional. Claro. Practicante. Una becaria. Una becaria. Y ella no tenía el dinero para ir a Justin Bieber. Siempre fue su artista de infancia. Ya no es infante. Pero cuando lo era, era su artista favorito. Cuando Justin Bieber cantaba Baby, Baby. ¿Y cuando fue al concierto, era infante? No, pues sí fue hace poco. Ya, muy bien. Hace meses. Hace pocos meses. Entonces yo, que tengo afortunadamente un buen pasar económico, la invité. ¿Y compraste comidita también? Compré dos entradas. Le compré una bebida. Unos popcorns. Le compré una paleta. Le compré un dulce y... No, pero no recuerdo qué. Pero ese que yo trago. Si puede hacerlo, soy adulta. Más de 18 es adulta. Nos vamos a una pausa comercial. A la vuelta vamos a seguir hablando. Este es nuestro tema del día de hoy. ¿Por qué la entrada acá en Chile solo entera va cara hoy? Porque recordemos que las entradas de YouTube, evento que se viene en octubre en nuestro país, la más barata, vale... O sea, no, perdón, ni siquiera la más barata. Tienen las entradas más caras de todo el mundo. De toda la gira. O sea, él se va a presentar, por ejemplo, en China, la entrada más cara en China de cancha vale 8.000 yenes, y aquí vale más cara. No sé lo que dije. ¿Pero se entendió? Se entendió totalmente. YouTube tiene las entradas más caras del mundo en el concierto que va a hacer acá. Maluma. Bono, motherfucker. Maluma, artista latina. Pese a que, claro, exitoso y todo, no se queda atrás. Valores carísimos. La más barata, 40.000 pesos. Ah, ya cotizaste. Oye. Oye, ahí la Maluma también. Sí, oye, vamos a hablar... El festival track también. Más rato vamos a hablar con una persona, una entrevistada que tenemos que trabaja en DG Medios, que es la gran productora que trae a todos los artistas, y le vamos a preguntar, ¡Oye! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque me está diciendo que hemos dicho que le está de cosas que no tienen nada que ver. Así que estamos puro dando jugo, para variar. Así que después vamos a hablar con ella. Yo, mi primer concierto fue Cyndi López, estadio regional de Concepción, 1989. ¡Qué lindo! Cuando empezó, cuando se pudieron hacer conciertos de vuelta, porque fue como el segundo, el primero fue Rod Stewart. Sí, pero este fue el segundo. ¿Listo? Yo tenía 15 años. Nos vamos a una pausa comercial, saludamos a Copec, que está con nosotros. Cambia tu auto por tu nueva joyita de Copec. Envía una foto de tu boleta al mail boleta arroba promo copec.cl y participa en el sorteo de seis Nissans 4x4 y premios semanales de un año de combustible gratis. Comparte la promo en redes sociales y participa por kilómetros la Tampas Copec. Primera en servicio. ¿Nuestro teléfono, Abello? 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50. Muy bien. ¿Al micrófono? 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50. Llegó Musíglota, la aplicación que descargas para aprender inglés con tu música favorita. Practica todos los días junto a las dos estrellas con más fans del mundo, la música y la tecnología. Conviértete en un Musíglota. English to the people. Descarga la app en musíglota.com. ¿Cuenta de Twitter? Arroba 40 Chile Oficial. Hashtag. Pongámonos serio. El mundo de los videojuegos tiene su propia fiesta porque del 4 al 6 de agosto el Espacio Riesgo los 40 presenta... ¡Festigame! 2017. El evento de videojuegos más importante del país. Las entradas a través del sistema Ticket Pro. 15% de descuento con el club Movistar. En Festigame seguimos jugando. Produce Monkey Producciones. Festigame es un lugar donde las entradas están baratas. Y más encima estamos en segunda preventa. Más baratas aún. Ahí sí. Mejor que los trucos de magia de Edo Caroe. Mejor que las marivueltas mías. Mejor que las curvas de nuestra productora. Y que las sopas de mi abuelita... ¿Ah? No sé. ¿Quién es que yo también soy? Una mención tan misógena también. Las curvas de Martina. Porque, por ejemplo, habla de Edo, de la parte de trabajo. De ti, de tu hobby. Y de ella, de su cuerpo. Porque mujer... Misógena. Excelente. Excelente aporte. Bueno. Y más rica que las sopas de mi abuelita. Son las sopas Maruchan. Agua caliente, 3 minutos y listo. Fabricadas en Estados Unidos. Instant Lunch de Maruchan. Maruchan. ¿Y cuáles son los trucos de magia de Edo Caroe? Dice ahí en la mención. Nos vamos a una pausa comercial. Volvemos con más Pongámonos Serios. Pongámonos Serios. Pero no me diga. ¿Ah? ¿Estamos? Hola. Queridos amigos. Querubín. Yo lamento, lamento mucho esta situación. No me gusta acusarme. Shh. ¡Hay tierra! ¡Hay tierra! ¡Hay tierra! ¡Hay tierra! Más encima hay tierra. Pero ponla, ¿qué? ¡Vámonla! Ahí sí, ahí sí me escucho bien. ¿Cómo que es hay tierra? Hay tierra cuando está este sonido que parece tierra. Marenoso. Tierra cayendo sobre una superficie de vidrio. ¿Y por qué pasa eso? ¿Y por qué hay tierra? Porque las conexiones de esta radio son arcaicas. Son... La triple intenta usaba este equipo. Esta mesa sonido, la triple intenta la usaba. Entonces, problema, digamos, de tecnología. ¿Esta máquina de la Unión Soviética? Esta cagada de máquina. Que ni siquiera es una... ¿Cómo se le denomina esto? Consola. Ahora está con... Par de huasos. Consola. Oye, esta perillera. Ojo que yo tuve que manejar esta consola hoy día en la mañana. Hoy día al comienzo del programa. Ah, sí, pues estuve escuchando. Manejé consola y manejé locución. Estuve escuchando. Oye, yo me... Bueno, lamento la situación. Yo creo que el tema que ustedes estaban tratando estaba pero perfecto. Sí. A mí me encantaría hablar del efecto agüeonizador de la lluvia sobre el chofer promedio de la capital. Porque es terrible lo que pasa afuera. Es impresionante. Pero vamos con lo que sea. ¿Es el chofer o es las calles? Son las calles, son... Es el chofer también que tiene poca expertise para manejar bajo presión. Es un todo. Es un todo. Es un todo. Es un todo. Venías de casa. Venías de casa más encima. Y ¿sabes qué? Lo más terrible es que hay... Bueno, me atrasé porque en Tobalaba, en Tobalaba con Vespucio, hay los limpiavidros de siempre que llegan y te van a limpiar los vidrios, te obligan prácticamente a que tú les digas que sí. Ahora, si hay lluvia, ¿cómo vas a limpiar los vidrios? Pero, weón, ¿cómo me vas a limpiar los vidrios si está lloviendo? Insistían, insistían. Pero dale una moneda antes de que lo hagas. Pero se pusieron a limpiar los vidrios, weón. Yo decía, weón, está lloviendo. A mí se me acercan. El weón es mojado, limpiarme los vidrios. Les tiro un billete. Mil pesos, no más. No tenía sencillo. No le voy a dar mil pesos a limpiar vidrios. ¿Por qué no? ¿Por qué no, pues, weón? Yo les doy mil pesos. No, pero que no me limpien los vidrios. Que yo les pago para que no me limpien los vidrios. No, a mí me gusta que me limpien los vidrios, pero cuando hay un día soleado, o cuando está lloviendo, ¿qué sentido tiene? ¿Sabes lo que tenís que hacer? Lo que tenís. ¿Sabes lo que tenís que hacer? Es arrendar un departamento. Sacar de los vidrios. No, arrendar un, no, no tenés que manejar. Y para eso, arrendar, un descapotable, claro. Arrendar un departamentito por aquí cerca. Arrendadito departamentito. Como los famosos, como los famosos que tienen su casa ahí en Chiculeo y tienen un departamento aquí para ir a Cochinera. Pero a duras penas pago el dividendo de la casa de allá. Ah, güey, voy a estar pagando un departamentito. Pero un departamentito. Acá es caro, yo he estado cotizando y es caro. Pero un departamentito. He estado cotizando para ayudar a mi amigo Tomás. Y se arrendaron un departamento. Le he estado ayudando a buscar arriendo y vaya que está caro. Yo he arrendado, yo tenía un taller. Y si esta empresa nos arrenda un departamento para los tres, así como a modo de oficina creativa. Estás siempre pensando en grupo, cual me gusta. Ese pensamiento colaborativo, colectivo. Es que la gente que cree que uno se salva solo está tan equivocada. No, pero no es la... Muy, qué bien. Me gusta, me gusta ese pensamiento. Arrendemos un departamentito, un bulín. Y Tomás lo administre. Yo cocino, además yo cocino. Así que yo para comer más... Yo me quedo con la pieza más grande o para comer un servidor porque cocino. Yo hago las camas, amigo, como nadie. Bien pulco para hacer la cama. Esquinita, esquinita bajo el col. ¿Qué haces tú, Felipe? ¿Qué haces tú en nuestra casa? Tengo poca... Poco talento. Tengo pocas habilidades. No, yo el... ¿La qué? Yo deje... Lo que pasa es que Tomás... Que Tomás viva ahí. Que Tomás sea el administrador, el cuidador y haga todo lo que hace. Claro. O sea, Tomás es la nana. Pero dejen de humillar eso. No, no, no. Pero si no lo hago bien. No, porque Tomás viva ahí. Él vive ahí. Trabajo. Nosotros le estamos dando alojamiento, trabajo. Comida rica porque yo cocino. Él vive ahí y nosotros podemos ir... Llegó. En distintos horarios. En gamitas calientes nosotros también porque igual en departamento de chicos nos querían arrendar un bángalos. Un departamento de chicos. ¡Súbete al auto, hermano! Yo te llevo. Y me trajo. A mi amigo Juan Carlos... Mentira, si no me vi yo en la calle. Estaba en el gimnasio donde yo estaba entrenando. Juan Carlos... Ah, pero es una persona que conoces. Grande, Bagual. Sí, me trajo en el auto. Bueno, no te subas nunca más. Ya en este caso tuviste suerte y ya era una buena persona. Amigo, yo soy un rígido. Yo soy un rígido a mí. Pero si te dan por un tanga. Yo me enojo. Si te dan por un tanga. Ah, buen punto. Bueno. Si te dan por un tanga y pierdes la noción y tu voluntad, se lo pueden poner. ¿Te gustó partir el programa solo? Me encantó, fíjate. Qué bueno. Me encantó. En un minuto digo dos datos cerrados. Primero el santoral, que no era hoy. Claro. Y el otro no lo recuerdo. O sea, hay santoral ideal. No era el que tú dijiste. Pero yo lo tomé obviamente como parte de tu estilo. Como ese estilo distraído. No, no sé. No sé, me equivoqué de verdad. Ahora igual te voy a reconocer que cuando llegué, Felipe Aello me dice, oye, di que lo hice mal. ¿Para qué? No. ¿Sabes qué? No te voy a hacer caso esta vez. Escúchame. Porque no lo voy a hacer porque tú lo digas. Lo voy a hacer porque yo lo creo. Lo hiciste pésimo. Lo hiciste pésimo. Es que yo para adelantarme a tu juicio lapidario, dije, di que lo hice mal porque eso es lo que pensaba. Era como Jorge Castro de Navarra y Pablo Zúñiga. En uno solo. Soporífero. No fui soporífero. Pero en el llamado, ¿cuánto te manejaste en el llamado? Y ahí yo dije, esta persona bello tiene manejo con la gente, tiene contacto con la gente. Ya, te partía no va a hablar. Es que le relota. Es que le gusta hablar con la gente. No, pero mira como esta persona bello. Esta persona, pero lo digo con mucho cariño. Es que es lo que pensó. No, es que yo he aprendido a quererte. Es súper, súper impersonal esta persona bello. Es lo que pensó. Es impersonal. Está hablando así, como si yo estaba imaginando, recordando cuando lo pensó. Quéreme, caroca. Es que estoy aprendiendo a quererte. Quéreme. No, palora, me caroca. Palora, me carocus. Luchito Bello, yo te valoro. Te valoro. Y te estoy aprendiendo a quererte. Oye, otro saludo que hay que mandar es a Víctor Valderrama. ¿Se acuerdan del campeón del levantamiento de pesas? Víctor Valderrama. Víctor Valderrama. ¿Hablamos de él, pues? Sí, pues. También está escuchando el programa. Saludos porque está estresado. Un gran abrazo para ellos. Grande, Víctor, ya. Oye, la gente que no está limpiando vidrios en los semáforos. Está lloviendo. ¿Cómo tan, weón? Podría haber una persona que se dedique a ensuciar vidrios ahora. Es que no queda peor. Es que yo lo hacen. La lluvia. Sí, lo hacen un poco. Pero tírale una luquita, Juan. No, sí. Tírale una luquita. Sí, pero no cuando está lloviendo. Voy enojado. Tírale una luquita. Yo les tiro una luquita. Antes de que me vayan a limpiar el vidrio, les paso una luca cada vez. Sí, lo precia. A veces hay choco cuatro. Déjenme. A veces choco cuatro. Oye, estamos hablando, ¿sí? Sí, yo lo venía escuchando. Estaban hablando sobre las entradas caras. Sobre los altos precios que hay en los espectáculos masivos en Chile. Dato duro. Dato duro. Chile es el país que tiene los conciertos más altos del mundo. Más altos. Más altos. Los precios. Ah, en el Costanera Center. Los precios más altos del mundo. Y mucha gente. Dato duro comprobado. Dato empírico. Que la niña de donde sea que... De Gemedios. De Gemedios. Rafaela. No puede refutar eso porque yo tengo cifras acá en mano. No las voy a dar porque es claro. Lo trajo escrito. Lo trajo escrito. Estos son los invitados de tu show. Y además tengo acá... Ah, me parece que hay una hoja en blanco. Que guaderno. Oye, mucha gente cree y las productoras se excusan diciendo que los precios son altos por la estructura de costos. Porque cuesta mucho traer a los artistas y en el fondo, obviamente, ellos esperan rentabilizar. Yo di ese matiz. Falso. Di ese matiz porque cuando fui a La Paz, cuando fui a La Paz decían, viene Maná y... Maná, Maná. El concierto del año, Ricky Martin. Y aquí Ricky Martin viene y... Pero ¿sabes qué? Y se pasea. Mi hijito. Escuchando a varios economistas. ¿Están lindos? Escuchando a varios economistas. Sí, están lindos. Eh... ¡Cállense, mierdas! ¿Me vas a hacer una ramita? ¿Pero no se puede desarrollar el tema? La patudejo esto. Oye. ¿Me vas a hacer una ramita? Pero agregando por los... La cara de raja. Automovilistas estresados en la calle. La cara de raja. Y te viniste caminando y mira. Cara de raja. La ha visto mucho haber llegado a... No se puede en este programa. No, pues, amigo. Si llega la hora, primero que todo. Y de ahí se conversa. Y no con gritos. Una conversación... Y no con gritos. ...nefasta que tuvieron. Y ahora que se viene a desarrollar el programa, que es lo que el vagual quiere... Vamos. Resulta que están ahí, divagando. El vagual... El vagual lo primero que quieran. Nos estábamos divagando. Decir que Ricky Martin es guapo no es divagar. Es decir un hecho. Lo que pasa es que si el señor... Y cada vez más guapo. Si el señor Luchito Avello habla sobre el otro locutor, quiere decir o que no sabe hacer radio o que está opacando al otro hueón. Entonces... En este caso serías tú. ¿Qué te pasa? En una conversación... No. A Feño también lo opacaste. Escúchame. En una conversación espontánea, a veces las voces se superponen. Esto es radio. No es una conversación de terraza, de amigos. Esto es radio. Radio Comunidad Nacional. Esta hueá... Perdón el plato. Esto es radio. Se respeta. Traga primero, hombre. Eres muy impersonal. Yo prefiero que no se escuche, pero ser cálido y espontáneo, que ser frío y que, claro, se escuche todo clarito. Tan enojada que anda la gente en la calle cuando llueve. Cálido. Me parece una exageración. La gente muy enojada, muy exaltada en la calle, con la lluvia. Los tráficos sentimos en las llamadas también. Una pesadumbre. Gente que no puede ir con la carga, con esa carga de ira. ¿Qué se puede hacer? Yo siempre he dicho, los horarios están mal diseñados acá. Hay gente que tendría que estudiar en la mañana, otros trabajar en la tarde, una suerte de camitas calientes, pero con las calles. No se puede vivir así. No se puede vivir así. ¿Me entiendes? No nos desviamos del tema. Urbanística. No nos desviamos del tema. Hoy día estamos hablando de por qué crees tan chiles las entradas a los conciertos son tan caros. Porque somos muy poca gente. Somos muy pocos. Somos muy giles. Que nos cobran lo que quieran. Que el artista sobrepase. ¿Qué crees tú? ¿Cuál ha sido la entrada más cara que has pagado? La entrada más cara que pagué fue... Acá en Chile, vaya a decir. Ah, acá en Chile. David Blaine. No, David Blaine no he tenido la oportunidad de verlo. No hacía David Copperfield. Dos veces. La entrada más cara. Sí, sí, sí. Pero eso lo merece porque es lo más grande. Sí, sí, la veí. Y ahí... Pero vamos a estar en esta dinámica de apurrear a los otros. No, 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 no. No estaba apurreando a nadie. Esto de... No, no lo dijimos así. Traga tú también. Hablar con la boca llena. ¿Cuál fue la entrada más cara que pagó, amigo? ¿Aca en Chile? Sí, acá en Chile. Mira, acá en Chile, la entrada más cara... Creo que la de Incubus. La de Incubus para este 26 de septiembre. Primera vez que pago una entrada diamante. Primera vez en mi vida. Y lo hice solo porque voy con mi hija y quiero que esté cómoda y que nadie la pase a llevar. Solo por eso. Yo tenía dos entradas para Incubus que no iba a ocupar. ¿Por qué no me las pediste a mí? Porque tú no tienes diamante. Tú tienes todo eso. No puedo llamar. Ah, tú querías ir a la... Es verdad. Que regalante. Y que lo tengo de amante. Bueno. Pero ¿sabes qué, amigo Feña? Y ya aterrizando esta conversación al civismo. Para conversar bien, digamos. No vamos a estar a grito pelado. Tratando de... Tonto. Cállate. La lluvia. Ya sabemos lo que condujo. Porque esto es Radiofonía Nacional. Ya sabemos lo que condujo. Una debaque. Esas malas prácticas. Una debaque. Esas malas prácticas. Sí. Es la lluvia. Bueno, muchos creen que es porque cuesta mucho traer a los artistas. Pero la estructura de costos está muy alejada del precio final, en realidad. Me tocó a mí la... Lo que pasa... Pero eso no ha terminado. Pero ¿cuánto afán por hablar a Bello? No, no, no. Que quería complementar. Relájate, güey. No escucha. Te quiero. Vamos a terminar. Recibe. Te quiero. Yo a ti. ¿Viste? Recibe. Lo acepto. Tranquilo. Lo acepto. Tranquilo. Como un frontón con una pelota de tenis. Bien. Terminé. No, no. No he terminado. No, me faltó una parte. Muy importante. Que los precios en Chile se fijan en base a lo que el chileno está dispuesto a pagar. A la disposición de pago. Y es ahí donde estamos completamente cagados. A eso quería llegar y era complementar tu información. Aquí en Chile la gente gasta mucho más. Está habituada. Se habituó. Y lo hacen a pagar más que en otros lugares. En otros lugares los conciertos no se llenan porque valen muy caro. Y a veces son incluso más baratos que en Chile. Y aquí en Chile siempre están, la mayor parte de las veces, repletos. Yo estuve en Justin Bieber y estaba, no cabía un alfiler en Justin Bieber. Y mi entrada, la que yo compré, sobrepasaba los 150.000 pesos. Y no estaba cerca del escenario. No era una entrada diamante ni gold. No, no, no. Una entrada lejos y que sobrepasaba los 150.000 pesos. Mira. Es complejo. Importante. Considerando el ingreso per cápita chileno. Porque las productoras dicen, no, es que el ingreso per cápita chileno ha aumentado. Pero claro, en un sector, porque ya sabemos cómo es la distribución de la riqueza en este país. Entonces, siempre es esa gente la que puede ir. Claro, según una encuesta, no sé dónde, son 20.000 dólares per cápita. En uno de mis viajes a Europa, me tocó ir a Berlín y fui al Berlín Fest. Y habían mucho azúcar flor. 30 agrupaciones y cantantes y DJs. Mucha crema pastelera. Y entre todo, ¿sabes qué? ¿Cuál era la banda cabeza de cartel? ¿Qué se llama? ¿Qué se le llama? No, es que había, como te dijera yo. Estaba Franz Ferdinand, The Hypes, unos DJs. Ah, pero eso es otra cosa, po. No quiero un festival, pagaron la entrada de 200 lucas, por ejemplo. Cinco lucas en la entrada. Cinco lucas en la entrada en precio chileno. Cinco lucas en la entrada. Estaba Franz Ferdinand, The Hypes. Grupos que no conozco, pero que tenían mucho barrastre, por lo que vi. Unos DJs. Y había un italiano, que años después, ahora se hizo famoso. Gianluca no sé cuánto. Gianluca Pagliacci. Gianluca Pagliacci. Un actor. Y Pagliacci. Y él estaba, ¿cómo se llama? No, 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 el cantante y actor. Cantante y actor. Gianluca, eh... Uno que canta las canciones despacito y baila. Ah. Él. Él estaba, pero como en un saloncito. Era un saloncito. Uno que baila canciones de... De Maluma. Sí, sí. Conocido. Que canta despacito. Un italiano. Sí. Ya. Él estaba, pero como casi con un carrito. Ya. Y todo eso costó cinco lucas. ¿Todo eso? Y dos días. Dos días. Te daban la posibilidad de, con un ticket, comer un sándwich y una bebida. Y todo eso, cinco mil pesos. Comenzaba en la mañana. Ah, pero te la colación estaba incluida. Estaba incluida. El sándwich. Un sándwich y una bebida. Sándwich. Me da, me da ternura. Me dan ganas de, me dan ganas de quererlo cuando le hago algo. Igual que en mí. Sándwich. El sándwich. Sándwich. El sándwich. Un juguero de sándwich. No, no, pero el tuyo lo termina con D. No, no, no. Mi padre lo termina en la I. El sándwich. Sándwich. Digo ni crees acá. Sándwich. Oye, hijo, lo menos intenta ponerle un poco de español antiguo. Sándwich. Sándwich. Bueno, mi papá lo dice por una vez más porque no está de pronunciarlo. Bueno, mi padre igual, pero. Sándwich. Bueno, como este programa, que está un poco aburrido de dar informaciones inexactas. E informaciones que no sabemos y que estamos solamente tratando de adivinar siempre. Yo repito, todo lo que es 11 nene. Soy un plazo de 11 nene. Yo simplemente estoy contando a partir de mi experiencia. Bueno, bueno. Fueron al Berlin Fest, no fueron. Ok. Un sándwich y una bebida. Y ver a la cachada de banda. Dos días seguidos. Cinco mil. Cinco lucas. Estamos con Rafa de Rafaela de Dejemedios al teléfono. Rafa, ¿cómo estás? Hola, señorita. ¿Bien y tú? Bien. Acá estamos pelándolos. Sí, estamos escuchando. Te presento a Felipe y a Edo. Hola, Edo. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. Sigo sus stories en Instagram. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Nos esforzamos harto. ¿Viste la foto de Felipe Pilucho? No, aún no. En el Instagram de la radio. Aún no. ¿Cómo estás, Rafa? Ah, perdón, Rafa. Rafita. Rafita. ¿Le podemos decir Rafita? No hay problema. Sí, obvio. Rafita, bueno. Estamos conversando hoy sobre los altos precios de las entradas en los espectáculos masivos. Sobre todo considerando los precios del concierto de YouTube. Claro. Que es una discusión que se da siempre, pero siempre sale a flote porque cuando viene alguna banda y salen los precios, todo el mundo se dice ¡ah! Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa exactamente? ¿Las productoras están aprovechando la disposición de pago del nicho, del chileno, o efectivamente hay una estructura de costos que necesita ese valor? Claro, es que ahí hay como un error de toda la gente que siempre dice ¡ay! Las entradas caras, todo el precio, todo el dinero se lo va a llevar la productora y se lo va a llevar el artista y la verdad, y en verdad, en verdad, hay un factor, y hay muchos porcentajes de esa plata por ticket que va destinado a distintas instituciones, distintos entes de acá de Chile. Este, por ejemplo, si tú pensás en un ticket, ¿ya? El valor del 100% del ticket, el 19% se va solo en IVA. Ah, claro. El 7% se va en el arriendo del recinto. Por ejemplo, un estadio nacional, que cuesta aproximadamente 20 millones de pesos. Un arriendo de un estadio nacional para hacer un concierto. ¿Eso con los baños incluidos o los baños los tienen que llevar aparte? ¿Como baño químico? No, nos dan el beneficio de los baños incluidos. Ah, pero el confort lo pone la productora, digamos. Claro, el 19% del 100% del ticket se va en IVA, el 7%. En arriendo de local. Ya. Claro, y al 7% de eso tenés que agregarle que, o sea, el 7% del valor del ticket se paga de la totalidad. O sea, mira, todo lo que se recaudó en venta, ¿cachai? Se le tiene que entregar el 7% al recinto. Ya, perfecto. Entonces, al final... Además del arriendo. Además del arriendo. Además del arriendo. O sea, un arriendo que al final te están cobrando 20 palos termina subiendo fácil a 200, 200 y tantos millones de pesos. O sea, es el arriendo del... El arriendo, te dice, el arriendo vale un 7% de la venta del ticket y por la venta, toda la utilidad de la venta, el 7% de eso también es para los 8 para la caja. Exacto. Pero eso, ¿efectivamente se paga el 7% o hay algunos, digamos, vacíos o algunos subterfugios, digamos, para minorizar eso? Ojalá. Ojalá existieran vacíos, pero se da directamente el 7%. Ojalá, disculpa. ¿Sí? Ah, Felipe, gracias. ¿Es real que en otro lado el mismo concierto, en un recinto de características similares, es más barato? Es que depende del país, depende de la demografía, depende de la geografía, depende de cuánto el artista esté pagando por país. Porque el artista no cobra lo mismo acá, que cobra en Argentina, no cobra lo mismo en Brasil. Ah, entonces a Chile les gusta menos ir, les cuesta más, porque hay que ir a un viaje un poquito más largo, y por eso cobran más. Claro, o sea, es mucho más fácil, por ejemplo, bajar un valor de un ticket en Argentina, que van a ser dos, tres conciertos seguidos, que uno en Chile, que cuesta mucho vender. Por ejemplo, ya se sumó una segunda fecha de YouTube en Argentina. Porque el argentino es fanático y va a ir y se va a comprar todos los tickets, al tiro, se va a agotar, y ellos tienen la posibilidad de hacer otro concierto, pero con menores gastos. O sea, ahí solo cobrarían subirse al escenario, ahí tú no tienes que volver a considerar traslados, pasaje en avión, estadía, viático, comida, de un equipo, o sea, no son las cinco u ocho personas que se suben al escenario, son personas que, o sea, un equipo de trabajo sobre las cien personas siempre. Cuando son, anda, como estas mega producciones, que hasta ahí el Estadio Nacional, o Moistar Arena, no viajan menos de cien personas. Sí, claro. Te pedimos disculpas, Rafael. Nosotros estamos haciendo una auditoría acá, pero entonces por las cifras que nos están dando. Diecinueve por ciento de ida, cien de por ciento de arriendo del local. Ajá. El cinco por ciento hay que entregárselo a la SCD. Claro. SCD. Ya, pero voy a, igual voy a cuestionar un poquito esto, porque en el fondo, ¿cuánto se lleva? ¿Cómo? Alfredo Alonso. Cinco por ciento. ¿Y su guata? Es que, espérate vos, vamos avanzando, si falta mucho más para... Alfredo Alonso y su guata, ese ítem. Ah, falta, 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 ya. Cinco por ciento, en el fondo la pregunta. Cinco por ciento de la SCD, también hay un tres por ciento que se tiene que pagar a la empresa que hace los cobros de las tarjetas de crédito y de débito. Claro. O sea, ya Transbank hay que pagarle el tres por ciento del valor total, claro, del ticket. Qué maldición. Después, el cincuenta y seis por ciento está incluido todo esto que yo te decía, los fines, los gastos del artista, las visas, todos los impuestos asociados. Las cosas raras que piden. Exacto. Todo, 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 todo. Las toallas blancas. Con la comida, los viáticos, todo, 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 todo. ¿Qué? De hecho, un artista que no sé, por ejemplo, un artista que cobra cinco millones de dólares, fácil, fácil, te va a subir un millón y medio de dólares más en exigencia. Ya, pero escuchame una cosa. Entonces, lo que tú nos estás diciendo acá son costos, en el fondo, costos que tiene cualquier empresa, cualquier empresa de distintos rubros o cualquier empresa, siempre hay costos de por medio. Y estos, estos costos son los mismos costos que tiene una compañía de teatro, pequeña, son los mismos costos que tengo yo cuando tengo que viajar fuera y hacer mi espectáculo. Claro, a menor escala, claramente. Claro, a menor escala, obviamente, no manejo esos números. Ojalá. Pero, en el fondo, la pregunta es, esta estructura de costos, ¿se condice con el precio final o, efectivamente, responde a los costos o responde a la capacidad de endeudamiento y disposición de pagar del chileno? No, por razón de los costos, porque al final, la única ganancia que queda para la productora, que al final es la que está trabajando para poder realizar el concierto en Chile, es el 10%, y es solo el 10% si es que se vende el 100% de la totalidad del concierto. A ver, no me está respondiendo la pregunta. Pero con el nivel de, con lo que se paga de las entradas, no queda de más cubierto estos gastos con el valor de las entradas. No, pues hay que poner esos valores para poder... Escúchame un segundo, no me está respondiendo la pregunta. Si fuese, si no fuese negocio, ¿no lo harían? Y vaya que lo hacen. 10% y proliferan. Si no fuera negocio, ¿tú tampoco harías ir el tuyo? 10% ya. No me está respondiendo. Pero no le levanten la voz a la entrevistada. Es una invitada. Es una invitada al programa. Pero Rafa, ya, y pregunta, ¿y los sponsors, por ejemplo, la marca que dice tanto, tanto, trae a Chile? Se instaló. ¿El sponsor pone plata para traer al artista, para el pago de lo que cobre el artista? Exacto. Y también al sponsor se le dan regalías, por ejemplo, no sé, poder comprar cierta cantidad de stock de tickets, ¿cachai? Poder tener presencia de marca dentro del venue, ¿cachai? Que para las marcas es súper importante. No sé, pues el sponsor de la galletita, ¿cachai? Que tú llegáis al estadio, un estadio, un concierto para 55.000 personas y que su logo esté dentro del estadio, para la marca es súper importante. Entonces, al final, ellos están pagando por eso, ¿cachai? Por imagen, por presencia. Igual yo tengo entendido que cuando uno tiene como un partner en cuanto a la producción, por ejemplo, cuando hay entidades bancarias de por medio, cuando hay entidades, no sé, del retail, claro, las productores tienen que hacer estas regalías o estas ventas exclusivas, por ejemplo. Ventas exclusivas para clientes tanto, ventas de manera que cada vez el número de entradas que queda la venta para el público general es menor, por lo tanto, la oferta es menor, por lo tanto, el precio lo pueden disparar a lo que quieran, básicamente, porque... No, pues al final es la misma cantidad de tickets que se va a vender. Por ejemplo, un estadio que vamos a vender 60.000 tickets, nosotros pasamos 30.000 para pre-venta, exclusiva, no sé, de una telefonía. Por ejemplo, lo que pasó con YouTube, 30.000 tickets fueron destinados exclusivos para una telefonía y el cliente ya está tan acostumbrado a estos métodos de compra, el código, y al final, ¿para qué vamos a decir que solo ellos compran? Es re fácil conseguirse un código de una telefonía o el descuento de no sé qué banco. Si yo no soy de un banco y están vendiendo un concierto, yo le voy a pedir a un amigo que me compre el ticket. Sí, se hace, sí, claro. Rafael, ¿y cuánta gente, cuántas productoras existen dedicadas a atraer artistas? En Chile, bastantes ahora. Los más grandes, bueno, los más reconocidos de Gemedios, que es donde yo trabajo, estaba de Fan Lab, Time for Fan Bizarro. Alfredo Alonso y su guata, ese es Bizarro. Time for Fan, no. Time for Fan, Time for Fan Bizarro. Time for Fan Bizarro. Sí. Ya, entonces, sacando el limpio, por ejemplo, la productora se llega con el 10% de lo que se venda, si es que el concierto se vende en su totalidad. Claro. Es el negocio. Finalmente. 10% entonces. Ya. Eso es lo que... Y el precio, finalmente, lo principal para cobrar el ticket es cachar más o menos cuánto está cobrando el artista, la plata que cobra el artista para traerlo. Ese es el primer ítem a considerar. Obvio. O sea, primero saber lo que cobra el artista y ahí nosotros poder barajar los distintos porcentajes de cuánto se puede cobrar el ticket. Nosotros siempre le decimos al artista como recomendación, si es que ellos ponen un ticket muy caro, decir, oye, ¿sabes qué? Este ticket en verdad, no sé, cancha, es muy caro para lo que está pasando ahora en el país. Pero el artista también. Ellos hacen un estudio en los países donde van. Ellos no cobran porque cobran, ah, no sé, en Argentina voy a cobrar 50 dólares, en Chile voy a cobrar 90 dólares porque sí. Ellos hacen estudios de lo que está pasando en los países y en este momento, aunque suene chistoso para afuera, nosotros somos un país con muy buena economía. Entonces ellos, de cierta manera, van a aprovechar esto y van a decir, ok, quizás acá puedo aumentar un par de dólares más en cancha, un par de dólares más en galería y así ellos pueden cobrar más, ¿cachai? Claro. Agradecer. Rafita. Agradecida. O sea, perdón. Agradecidos estamos. Queremos un tiempo que te has dado para responder estas preguntas y para soportar nuestros de baneos de periodistas incisivos. Sí, no, no, en un momento te pusimos en tela de juicio, ¿verdad? Pero te tuvimos en las cuerdas, ¿eh? Te tuvimos en las cuerdas, sí. Sí. Gracias a ustedes porque en verdad, es cierto, o sea, abrimos los diarios todos los días, escuchamos la rada y dices, ay, las productoras carer y bla, bla, y en verdad la gente no sabe en qué se está como ocupando la plata en la totalidad, el 100% del ticket, ¿cachai? Te invito a quedarte en sintonía porque ahora viene la réplica, es decir, tenemos un productor que él opina lo contrario, digamos, que se dedica a la producción y él... Buena. Así que él tiene otro argumento. Le damos cabida a todas las voces. Y te digo que estaba acá, mientras tú hablabas, estaba bufando. Ir viendo, ir viendo, se metió al estudio de atrás, estaba pateando. ¿Pero y por qué no habló, pues, hasta que habláramos? No, no, porque como ya somos cuatro voces, se torna confuso para el auditor que va molesto en el auto por la lluvia y el taco. Rafa, te queremos. Maladón de igual. Saludos y cariños por allá. Un beso, que estén bien. Un abrazo, un beso. Ahí está Rafa de DG Medios, aclarándonos el panorama. En breve vamos a tener a una persona también dedicada a la producción que tiene otro argumento. Así es, este es un programa. Así que, y los leímos en un arroba 40 chilo oficial con el hashtag Pongámonos Serios. Saludamos a nuestros auspiciadores. Incorpórate a la Escuela de Especialidades Sargento I Adolfo Menadier Rojas de la Fuerza Aérea de Chile. Postula en el proceso de admisión 2018 y conviértete en un especialista. Inscríbete hasta el 13 de julio. 2-2-3-8-1-20-50, el número. Cuando patean a uno de tus amigos, hacen de todo para que esté más feliz. Le presentan a sus vecinas, a sus primas, a sus amigas, a las amigas de sus amigas, a las amigas de sus amigas de sus amigas. Y si nada de eso funciona, le regalan una scratch. Que siempre apañan. Amigos, con todo, amigos. Amigos, con todo el crash. Grande crash para estar con nosotros. ¡Crutch! Para llegar a la Copa Confederaciones tuvimos que tener un as bajo la manga. Ese as nos acompañó en el tiempo extra, en los siete a México, y hasta cuando Alexis la picó. Por eso, saca nuevamente tu as bajo la manga y vive la Copa Confederaciones 2017 en as.com. El portal deportivo en español más visitado del mundo. As.com es tu pasión. ¡Es pasión! Y hablando de pasión, Efeña Salinas, ¿cuál es tu pasión? La cocina, amigo. Eso que sueñas. Eso que sueñas en la cocina. Eso que sueñas para ganarte la vida. Igual tiene la cocina. Volcom trae el concurso This First. Deja un comentario que incluya video o foto contando cuál es esa pasión y participa por cinco mil dólares. Debes incluir los hashtags This First, Contest, Latam. Y sería todo. Bases en volcom.com slash This First. Excelente, junto a Volcom. Pausa comercial, volvemos. Nos falta uno. ¿En serio? Sotorpe. Saludamos al último auspiciador. Oye, ¿se aprobó la telefonía gratis, pues, amigo? ¿Cómo? Sí, pues se aprobó. Salió en el diario. ¿No cachaste? No. Hace tiempo. A partir de ahora todo Chile puede hablar y navegar sin pagar. Lo aprobó Virgin Mobile. Y se llama Virgin Premium. Excelente. El nuevo y único servicio que te regala un minutito y treinta y cinco megas todos los días por un año. Infórmate en virginmobile.cl. Virgin Mobile cambia el chip. Saludamos a Virgin, que nuevamente está con nosotros y nos está acompañando en este programa. Desde que partimos Virgin Mobile con nosotros. Tremendo, Virgin. Tremendo. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios. Son las siete de la tarde con catorce minutos, haciendo de día viernes. Así es, conversando hoy sobre los conciertos, las entradas caras y todo lo que rodea un concierto. Los grititos, las filas. Pero fíjate, pese a lo caro. Es una bonita experiencia. Más allá del grupo que toca. Sí, una multitud en una sola voz. Son experiencias inolvidables. Yo fui al concierto de Cyndi Lauper cuando tenía 15 años y nunca lo voy a olvidar. Fue el primer concierto de mi vida. Años después, ya a los 18, 19, vine a Santiago. Yo venía del sur y vine a ver a Guns N' Roses. Se demoró tres horas en llegar. Mis papás muy asustados porque veían que en las noticias había aglomeraciones. Era todo muy peligroso. Y así han pasado los años. Terminé yendo al Díaz Timbiver, que fue el último al que asistí. Y sigue siendo una experiencia inolvidable. Más allá del precio excesivo, creo yo todavía. Pese a los argumentos que dio esa mujer con la que hablamos. Creo que son excesivamente caras. Pero sí, esa mujer. La mujer. La mujer. No lo dijo para que la gente sepa de quién estás hablando. Es una buena experiencia. Es una súper buena experiencia. Aguáralbo dice buena economía porque pagan el valor que estipulan y ahora la culpa es de la imagen país. Pero si uno se está cayendo a pedazos del país. Efe Quirós dice me llevaba a dar pena de G-medio. Una teletón para de G-medio. Le dijeron subir mal a la entrada, dice Efe Quirós. Hay alguien que hace un matiz muy bueno. Los partidos de fútbol. También. ¿Has visto el último partido de la selección chilena de los hinchas? Dale, Chile. Chile, vamos. Porque las detradas son tan caras que va puro palobro eso. Oye, pero no habíamos entrado en el grupete de los oficios llorones. Teníamos los taxistas, los fonderos y las productoras. Ahora las productoras. No, ya, pero a G-medio son amigos de la radio, así que hay que tratarlo con cariño. Pero en el caso de G-medio, fíjate, y Rafaela fue súper clarita. De G-medio siempre se ha portado bien. Sí, Rafaela fue súper clarita y nos dio la razón y quedó todo clarísimo. Oye, igual eso que es la información que dio, algunos artistas piden cosas extras, piden cosas como lujitos. Yo siempre pensé que eran agua minerales. Agua minerales de las islas Fiji. Claro. Yo siempre pienso que eso es como un folclore falso, que es una broma. Yo sé de historias reales, de verdad. Que era un jugo de aloe vera, pero aloe vera de la amazónica. Actual Restyle, que le saquen sus botas al salir de escena. Eso, por ejemplo, los artistas chilenos. Hay otros que han pedido un tequila carísimo. Cuando vino Black Eyed Peas, Fergie pidió un tequila así, pero carísimo, carísimo. Y que cuesta mucho encontrarlo. Y que cuando se lo fueron a dejar al hotel, tomó una tapita. Una tapita. Y lo dejó ahí. Y sería todo. Entonces el productor, productor muy conocido, me decía, imagínate todo lo que hay que hacer, toda la plata que hay que perder para encontrarse el tequila y adquirirlo. Bueno, puede ser también. Pero va a depender de lo que pide cada artista. Mike Patton, por ejemplo, en su última visita a Chile pidió una cubeta llena de gargajos de boxeadores locales. Tiene que ver con el... Todos conocemos a... Es que eso lo hace para... Eso lo hace... Y fue al Club México. La gente se ríe, pero no entiende. Y ahí el productor, va, Club México, como cinco o seis cubetas, al hotel, al Cheratón. Esa fue la primera vez que entró una cubeta llena de gargajos al Hotel Cheratón. Así es. Ahí tenía una exigencia. Porque la gente no sabe que para afinar bien las guitarras de la banda, ahora ya, usted, por ejemplo, en la parte donde se tira la guitarra, donde se le hace el... ¿Eh? La clavija. ¿La clavija? La clavija. O el clavijín. El clavijero. Antes los músicos le tiraron un escupo. Pero... Sí. Pero hay bandas que tienen tanto... Pero de ahí a una cubeta de gargajos de boxeador... Amigo, una cubeta de gargajos para dos conciertos. De ahí a una... Pero de ahí a una cubeta de gargajos. Pero hay artistas sencillos, Silvio Rodríguez, en Talca dijo, está muy cara la entrada, y si lo hacemos gratis, y si abrimos las puertas... Te molesta, mi amor, y su concierto gratis en Talca, Silvio Rodríguez. ¿Qué va a querer año? Don Silvio, ¿qué va a querer de una exigencia? Un escenario. Mira, el huevo tal huevón humilde. Un escenario para adelante. Y un generador eléctrico para que se pueda escuchar mi música. Y una cubeta de gargajos. Astoria dice, la vez que pagué más plata fue una cancha VIP para Faith No More. 120 lucas. 120 lucas. Eso es carísimo. Exacto. Recuerda, si para el ingreso promedio en Chile es mucha plata. Lo bueno es que... Ahora el acceso al crédito, vaya que ayuda. Cuota. Sí, es que la cuota te hace invencible en la cuota. Sí. Pero después no, porque toda cuota, todo gasto así tiene un costo-oportunidad, porque en el fondo igual te da cuenta que dejaste de pagar algo. Que dejaste de comprar pañales, que dejaste de alimentarte. En algún minuto te das cuenta que esa platita... Pero de repente... Te hace falta. Tienes que también, tienes que ponerle la balanza. Ir a ver a Marron Five y vacilar completo. Vacilar como a la de comprar pañales. ¡Bú! Y de repente hay prioridades. Por eso, ¿eh? Un buen concierto de trap. Alexander Rojas dice entradas que vale la pena desembolso el 14 de octubre en el Caupolicanazo del Maestro Caroca. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Ahí vamos a... Ahí estaremos. Ahí estaremos. Agradezco. Agradezco profundamente. En el Joshua Tour. Ahí vamos a estar. Bueno, si quieren opinar, muchachos, 22381-2050 es nuestro teléfono para que nos cuenten. Yo acá recopilé algunas anécdotas muy breves. Por ejemplo, en el 2000, Pearl Jam congregó a 50.000 fanáticos en un concierto en Dinamarca. Bueno, me imagino que... Dinamarca. En Dinamarca. Donde hubo una catástrofe porque en ese concierto los asistentes empezaron a avanzar, avanzar. Asfixiaron a la gente adelante. Murieron 11 personas en Dinamarca por asfixia en pleno concierto. ¿Sabes qué es terrible el video? Porque yo lo busqué hoy día. Y está Eddie Vedder desde el escenario pidiendo por favor que la gente se vaya, que retroceda, que retroceda. Finalmente la gente no ha retrocedido. 11 muertos. Y lo peor de todo, amigo. Amigo, luchito de ellos. Amigo, Feña Salinas. Es que la cámara de las pantallas gigantes se queda en la cámara de Eddie Vedder. Y él llorando. Llorando porque está viendo ahí que la gente se está muriendo. Y llora y se pone de rodillas. Y llora. Bueno, y es terrible. ¿Y quién tuvo la culpa ahí? La productora. Tu madre. Fíjate que mi mamá trabajó en Diergemedio muchos años. Pero qué corriculum esa señora de Lota. Esa mamá trabajó en Diergemedio muchos años. Tu mamita, la productora, tu mamita. Trabajó muy... Ella... Pero ella se dedicó... Lo último que hizo trajo a Andrés Riu. Andrés Riu. Lo trajo a mi mamá. Le ganó un 26 de agosto. No, pero ya se separaron ya porque era más caro. Para cerrar lo de Pearl Jam es terrible. Lo pueden ver. Pero ese mismo año, mira el contraste. Ese mismo año en Chile, en un concierto de Álvaro Scaramelli, en Machalí, se suspendió porque Álvaro Scaramelli recibió el impacto de un moco duro en el ojo. Mira el contraste que hay entre el concierto. Un moco en el ojo. ¿Quién no recibió un moco en el ojo? No, no, pero un moco duro. Ah, pero mira, mira. Obillado. Un clasico moco duro obillado por el pulgar y el índice. De un hombre de Machalí, de un hombre de trabajo de Machalí, puede ser, dependiendo de la fuerza con que es expulsado, un proyectil. Y en ese sentido, yo estoy con Álvaro Scaramelli. Más allá de que, claro, la otra vez son 50.000 personas asfixiándose, y en este caso es una persona que estaría perdiendo un ojo. No, no perdió nada, le rebotó en el párpado. Un moco, por lo muy grande que sea, no llega a ser una tosca o una piedra. Pero todo, mira, toda lluvia, tuve lluvia de proyectiles parte con uno. Yo creo que esto hoy nada le ha suspendido. Mira qué razón tienes ahí, güey. Porque, claro, alguien puede haber dicho, eh, tiré un moco, tiré una botella, tiré una piedra, tiré un césped, y de ahí que le tiran un lulo, tiré un césped. Tiremos caca. Y ahí, y ahí ya se va todo el carajo. Y ahí, en espini aquí, güey. Es en mi concierto, guacho. En espini, en Cachavís. Miren, Moscatan. Bellito con tu concierto. No, no, no. Y tu concierto. ¿En mi concierto? Tu concierto favorito. Public enemy, 35.000. Palco. Brother. ¿Drogado? Ah, muy. Buen concierto. Eh, que fue a pagar 50 lucas en el caso del concierto de Guns N' Roses, paga las 50 lucas que no las tienes, o lo que cueste, la tarjeta de crédito, y te mueres. ¿Qué pasó? ¿La primera es heavy? Te mueres. y te mueres, entonces por un lado es bueno porque ya no tienes la deuda tú sabes que le pasa a muchas personas como las entradas cada vez se venden con mayor anticipación por ejemplo yo compré para la de Peche Mode que el próximo año, ya que al próximo año pueden pasar tantas cosas yo ya compré mi entrada entonces deberías decirle a alguien que quieras mucho las entradas van a estar en tal lugar si me muero te pasa algo, andalo eso, cuando uno compra entradas con anticipación tiene que dejar a una persona que las pueda utilizar en caso de muerte exacto, las entradas deberías dejarlas ahí thank you taker dice 98 lucas, Guns N' Roses 2016, pero valió cada peso, corazón corazón lo más caro que pagué fue 70 lucas por Primus, dice William Campbell oye Primus, buena banda, puta que bajista buena banda Primus lo más caro en mi caso fue Lollapalooza, ese 2013, 90 lucas el mejor Lollapalooza hasta el momento, dice Francisco Uribe oye tenemos bueno tenemos un invitado tenemos ¿qué tenemos? tenemos un invitado ¿qué pasa con? tenemos problemas técnicos amigos no, estamos bien estamos bien ahí sí, ahí se pasó ojo que me cuentan que en algunos puntos de Santiago se cortó la luz se cortó la luz ¿quién te puede contar eso si no tiene luz? tu mamita fíjate que mi mamá trabajó muchos años no, no, es la de España mamita no no me gusta es que mi mamá trabajó muchos años si le extra pero claro está acostumbrado con tu oye, ¿cuánto cotiza tu vieja? la cagó no tiene lagunas en este país no tiene que tener como huesos abajo me contaron que en Ñuñoa me contaron que en Ñuñoa no hay luz ya, muy bien oye, ¿vamos con la entrevista que tenemos preparada? sí, tenemos bueno, ya tuvimos contacto telefónico con una persona de 10 medios y hoy tenemos a disculpa el nombre a Fando 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 Ramírez Fando Ramírez de Blue Eyes Producciones es una productora Blue Eyes Productions sí Fando, muchas gracias por estar pongámonos serios aplausos muchas gracias bueno, la pregunta la pregunta básicamente la misma que le hicimos a Rafaela que deje medios es el precio final de la entrada responde a los costos que trae traer al grupo o efectivamente responde a la disposición del chileno a pagar una entrada de tu mamá ahí no va ahí no va mira indudablemente indudablemente el costo que que conlleva traer un grupo afecta por supuesto te da un mínimo de lo que no puedes cobrar pero en el 100% de los casos el monto que tú cobras es lo que está dispuesto a pagar el chileno pero pero ah acá tenemos otra opinión que es lo que está dispuesto a pagar el chileno correcto pero por qué el chileno no está dispuesto a pagar mira saquemos déjame decirte una cosa Chile hoy en día si tú lo comparas hace 15 años atrás tiene venues más grandes que venues más grandes modernas y detalle internacional como por ejemplo el Movistar Arena hoy día el nacional se ha Julio Martínez Prada correcto se ha adaptado para grandes para grandes shows lo cual hace que otros artistas y otras productoras vean a Chile como un prospecto para poder traer sus shows ahora lo que lo hace mucho más atractivo es que el chileno es huevón pero ¿cómo se llama? perdón lo digo con toda propiedad yo por eso lo digo yo quiero ser categórico hoy día las productoras se envician con Chile netamente porque el chileno es huevón y va a pagar prácticamente el precio que le pongan o sea el chileno sería se tendrían aprovechando del chileno de su ingenuidad a eso se lo piden mira yo soy productor yo soy productor de eventos el chileno paga caro porque le gusta pagar caro porque le hace creer que no despilfarra que invierte ¿cachai? entonces uno como productor ¿qué problema tengo yo con hacer que ellos inviertan? ¿se entiende? ah perfecto ya o sea tú como productor no tienes problema en decir que efectivamente los precios los fijan en razón a que el chileno le da lo mismo no tiene noción de la economía y que ya se generó un piso tan alto que van a pagar lo que sea mira déjame déjame darte un ejemplo muy claro si yo en un estudio de mercado te digo que por X artista el chileno va a pagar 40 lucas o va a pagar de misma manera 90 lucas ¿qué voy a cobrar yo? 90 lucas para darle gusto al huevón su productor es Blue Ice usted tiene gente a cargo que habla con esa super usted le parece bien venir a la rata porque su productor no está quedando muy bien con expresarnos así ¿a qué artista va a traer Blue Ice? mi productor es muy honesta Blue Ice ¿a qué artista va a traer? chileno tiene todo el poder tiene todo el poder de no comprar porque esa sería la solución ¿sabes qué? no voy a ir al concierto este concierto es muy caro no pago listo cagamos a las productoras cagamos a bajar los precios pregunta ¿será también que el chileno tiene una impresión y esa impresión tiene que ver con que al gastar más le da como estatus y se siente un poco más mira Feña yo llevo 10 años muy buena tu pregunta Fernando Fernando Salinas muchas gracias muy buena pregunta de hecho lo dije lo dije pero la niña de gemelio dice que las productoras se les va tan tan bien porque hay muchos gastos yo llevo 10 años en esto Felipe y cobrando lo que cobro me da la raja me da muy bien ¿qué artista ha traído? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿qué artista? ¿qué artista ha traído? ha traído Blue Ice bueno nosotros en su momento trajimos a Inexes por ejemplo ah perfecto ajá y la reventamos y cobraron cobraron más de lo que en realidad deberían haber cobrado así es Guns N' Roses lo trajimos también en esa época cuatro horas te hizo esperar Axel Rose están todos los hueones felices es que es verdad sirvió para por la expectativa yo estuve en esa vez y fíjate que claro al principio me decía es que no aparece es que no aparece pero le dio su onda fíjate en ese sentido agradezco a Blue Ice ¿sabes cuántas entradas me regresaron por Guns N' Roses? cero cero ahora respondiendo a la pregunta de Feña yo le dije el chileno cree que al pagar caro no despilfarra cree que invierte ¿por qué? porque el arribismo y el ser hueón son una gran oportunidad para una gestión de negocio las redes sociales tienen que ver con esto porque por ejemplo yo imagino ahora viene Bruno Mars por ejemplo quizás es como obligación quizás no le gusta mucho a la gente Bruno Mars pero es obligación ir porque tiene que sacarse la selfie estando en Bruno Mars porque todos sus amigos todas sus amigas van a estar en el concierto y a esa persona quizás no le gusta pero por el hecho de estar consume correcto correcto ahora acá en Chile existe lo que dijo Rafael es muy cierto que internacionalmente se ve la economía a nivel latinoamericano y Chile resalta como una de las más estables pero lo que no te dicen es que es algo obvio la distribución dispareja de los sueldos ¿me entiendes tú? afecta pero la capacidad de endeudarse hoy en día es lo que también genera que el hueón que no tiene plata tenga derecho a ser hueón y comprar el acceso a crédito correcto el comprar una entrada no ir al concierto pero si sacarle una foto a la entrada sirve también ¿no es cierto? forma parte de la experiencia perdón disculpa ¿qué? aparentar con la entrada el comprar la entrada sacarle una foto y no ir al concierto de hecho pasa más de lo que tú piensas las redes sociales está llena de fotos de las entraditas que voy a Bruno Mars y todo ahora yo quiero contradecir lo que dijo Rafaela acá no existe una estructura de costos acá lo que existe es el chileno hueón el sí y lo que está dispuesto a pagar ¿por qué? porque te dicen oye mira viene esta los 20 años de lo que sea y la gente va a pagar sin saber que podrían pagar mucho menos ¿profesor? don Fandor ¿qué pasa cuando una familia van todos a ver un concierto? va el papá va la hermana va el hijo a veces va el nieto también y se puede ver conciertos como Iron Maiden Kiss todos con la camiseta muy buen punto eso habla de que toda la familia entera es hueona correcto correcto porque el ser hueón es parte de un núcleo familiar mira yo te voy a dar otro ejemplo el famoso meet and greet meet and greet antiguamente el meet and greet antiguamente respondía a tu estar prácticamente en el backstage con la banda había una especie de cóctel con la banda hoy día el meet and greet es más caro que antes y son dos fotos hueonas con el artista don Fando le pido por favor estamos en una radiofonía nacional FM entonces se ha dicho mucho la palabra ok por favor y más que la palabra el referirse hacia las personas también es que igual son clientes potenciales clientes entonces no sé quizás puede tener un poco más de decoro lo van a pagar igual en este momento el chileno está en el auto seguramente diciendo que se cree este no puedo decir la palabra que se cree este pero van a ir en el celular seguramente comprando una entrada lo van a hacer igual las niñas que pagan 100 mil 150 mil pesos por parir a ver a su artista y cuando comienza el show se impresionan tanto que se desmayan y se les devuelve la entrada no para nada para nada desmayarse es algo completamente opción de ellas la verdad de hecho es algo muy triste porque el chileno en este revismo se esfuerza hay casos de niñas para Justin Bieber que trabajaron todo un verano para poder comprar una entrada ni siquiera una entrada importante una entrada como público general en el fondo como resumen usted dice usted por lo menos su productora se aprovecha de la pasión de la disposición de pago del chileno y que la distribución de la riqueza digamos ha sido solo para un sector muy de nicho y que esos son los hueones que van a ir a ver el concierto es que depende aparte del fanático que ahorra sus luquitas durante toda la vida tampoco menospreciemos a esa persona ese es el paradigma que ha cambiado antiguamente estaba la persona con el poder económico estaba la persona que ahorraba pero no había capacidad de endeudarse entonces hoy día el mercado es mucho más amplio porque hoy día la persona dice oye miren la entrada cuesta 250 lucas ok la voy a pagar en 24 meses lo hace antes no lo queremos despedir todavía nos espera un rato para que nos vayamos a comerciales correcto no hay problema más clarito que la niña de GMAIL vamos gana con la promo tu nueva joyita de COPEC manda una foto de tu boleta al mail boleta arroa promo COPEC punto CL y participa en el sorteo de 6 Nissan 4x4 y premios semanales de un año de combustible gratis comparte la promo en redes sociales y participa por kilómetros la tampaz COPEC primer en servicio 22381 2050 es el teléfono hoy vamos a sacar mucho llamado a la vuelta a marcar a marcar llegó musíclota la aplicación que descargas para aprender inglés con tu música favorita practica todos los días junto a las dos estrellas con más fans del mundo la música y la tecnología conviértete en un musíclota English to the people descarga la aplicación en musíclota punto com nuestra cuenta de twitter arroba 40 chilo oficial con el hashtag pongámonos serios el mundo de los videojuegos tiene su propia fiesta del 4 al 6 de agosto en espacio riesgo los 40 presenta Fasti Game Fasti Game 2017 el evento de videojuegos más importante del país compra tus entradas a través del sistema Ticket Pro 15% de descuento Club Movistar en Fasti Game seguimos jugando produce Monkey Producciones descubre all new Chevrolet Onix contactado con la vida de hoy y también con el precio que puedes pagar aprovecha precio desde 7 millones 990 mil pesos ven a la red Chevrolet y súbete hoy ¿cuál es tu pasión? ¿eso que sueñas para ganarte la vida? Volcom trae el concurso The First deja un comentario que incluya video o foto contando cuál es esa pasión y participa por 5 mil dólares ¿qué tal? debes incluir los hashtag This First contest Latam bases en volcom punto com Slat This First Pausa y volvemos Estamos de vuelta en Pongámonos Serios cuando son las 7 con 43 19 con 44 hola hola ¿qué tal? ¿cómo están? hola hola el paraguas no sirve ya que está con viento la cosa pero feliz de escuchar el Pongámonos Serios Camilo Silva dice en realidad en Twitter Camilo Silva arroba 40 chilo oficial oficial mira Vale recalca una frase que dijo el señor Fando Ramírez productor dice ahora el que no tiene plata también tiene derecho ser weón porque tiene tarjeta de crédito así es correcto es verdad don Fandor buenas hay una persona igual un weón en cuotas mira de hecho lo voy a ocupar lo voy a poner en Twitter está muy bueno un weón en cuotas estamos con Fandor Ramírez que ya se va despidiendo él es productor y nos contó un poco de cómo se fijaba los precios de las entradas Omar Acevedo en Twitter dice ¿de dónde sacaron a ese tipejo? refiriéndose a usted Fandor pituquito el weón para tratar a los que le llenan el bolsillo y bien llenito me lo tienen pues compadre bien llenito con ciertos futuros de hecho vamos a traer a Sia Rolling Stones y vamos a ser la primera productora Blue Eyes Producciones que logró traer a Tull a Chile para que se queden calladitos y me vengan a llenar los bolsillos porque así va a ser ¿y la entrada qué valor va a tener? pero pero usted eso ya Tull Tull honestamente que ni siquiera tiene la música en Spotify Tull ¿y a cuánto va a estar la entrada para Tull? mira la entrada para Tull vamos a empezar mira a mí lo que me cuesta son de hecho yo podría cobrar cuatro lucas por entrada de hecho para yo para empezar a llenarme los bolsillos pero cuatro lucas con cuatro correcto si tú sabes la cantidad de weones que van a llegar ahí pero yo lo voy a lo vamos a tener noventa mil pesos empezando la galería correcto podría cobrar cuatro lucas pero va a empezar la galería correcto y un meta en grip tenemos sesenta por ciento ya preventa ya lista esta preventa de estudio ¿qué se hace? ¿cuántos weones tenían dispuesto a pagar? claro porque tú ves las redes sociales yo pagaría lo que sea porque venir a Tull ahí está dicho y hecho lo hacen lo que sea Fandor Ramírez muchas gracias por estar con nosotros nos pongamos en serio gracias por invitarme hasta luego porque le falta un escrúpulo a esta persona ¿no? Rolling Stone imagínate Tull a noventa lucas desde noventa lucas la galería ya oye el teléfono es el 22381 2050 pueden opinar cuéntenos fue a un concierto pagó mucha plata por alguna entrada pagó poco fue justo no fue justo vamos al teléfono oye a propósito de entradas amigos de Antofagasta los invito los convido a comprar la entrada para mi espectáculo en el Teatro Municipal este 23 de junio estaré por allá presentando mi espectáculo de stand-up comedy a tirar la cadena el 25 de junio estaré por Arica y bueno ya saben todos mi celebrando los 10 años de carrera en el Teatro Nuevo Policán estaré ahí con un gran espectáculo 14 de octubre entradas a la venta por Tiquetech.cl una entrada acorde a todo tipo de bolsillos y yo hoy día estoy en el Teatro Mori Plaza Vespucio a las 22.30 horas Tomás vas a ir no se nos va a ir se va a ir va sí, sí, sí se va a ir pero lo estás obligando no, no te digo que diga que sí lo estás obligando eso es obligar decirle que a una persona que diga lo que no quiere decir Tomás me dijo hace un rato yo lo invité a participar del show me dijo no porque estoy muy cansado y genuino estoy adolorido está bien cagaste para siempre viste voy a ir Felipe no si no querés ir hoy día otro día estoy hoy y mañana en el Teatro Mori Plaza Vespucio aquí en Santiago a las 22.30 horas entradas 8.000 pesos por punto ticket aló aló hola 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 ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? ¿cómo te llama? Rodrigo 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 Bastidas Rodrigo Díaz Rodrigo Ginspete Rodrigo Rodrigo oh como tan torpe me rindo perdí hasta que vi caer 60 puntos menos amigo por favor ahora ya en el Excel de hecho me corresponden 15 puntos menos ¿por qué? te estás poniendo igual porque he ido en primer lugar toda la semana antiguas prácticas antiguas prácticas volviendo a las prácticas he ido en primer lugar he ido en primer lugar 30 bajas de 30 puntos que da yultimo que da yultimo estás último no bajas de 40 último escúchame fui primero durante toda la semana eso genera un bonus para mí pero tienen que entender un bonus de puntaje un team tan fácil como el nombre Rodrigo y que hayas perdido en la primera vuelta porque estoy concentrado en otras cosas Rodrigo ¿de dónde nos llama amigo? de la casa estoy en Maipú en la casa perfecto ¿llegó recién a su casa o siempre ha estado en su casa? ¿o no saliste de tu casa? eso salí a las 1 llegué hace poco ¿has pasado toda la tarde acostadito? al menos en casa llegué recién hace media hora llegué ¿y media hora acostadito? sí ¿te acuerdas patitas calentitas? sí con el escaldazón bueno o sea de carrete hoy día ni hablar amigo no no la lluvia espanta ¿no eres de carrete en general o o sí y hoy día en casa? hoy día en casa en general me gusta salir pero depende de la pega si puedo ¿y cómo te gustan los vaciles? ¿cómo te gusta vacilar? ¿cómo vacilas? yo creo que soy como feña y me gusta un poquito de una un poquito de chocolate y una cervecita y que ah chocolate amargo te refieres tú perfectamente chocolate amargo yo también pensé en swing que buena buena es de los míos amigo Rodrigo ¿qué concierto ha ido? ¿ha pagado entrada cara para usted? ¿acá? ¿acá? el el último el último caro que fui yo creo que fue el rock out rock out festival perfecto pero había varias bandas ¿quién tuvo ahí? sí tu mamá ¿cómo vas a ser? ¿te puedo decir algo? ella es Roddy el Roddy el Roddy de Alice Sancher de hecho por eso estuvo tan triste con ahora con León con lo que pasó ah sí con Chris Cornell con Chris Cornell y con el de Alice Sancher que también falleció hace tiempo atrás pero falleció también Alice gente cercana a mi madre pues amigo mío Alice ya amigo Rodrigo ¿qué concierto? super hardcore rock ese fue el festival sí al rock out y bueno y valido pero el rock out bueno dentro de todo estaba caro pero igual para la cantidad de bandas ¿cuánto pagaste? eran como 50 o 60 lucas ¿y pagaste al chinchín? sí al chinchín al chinchín en tu caso dispones ¿cuántas bandas eran? ¿te acuerdas? eran como 8 o 10 bandas o sea eran más 50 lucas está bien para ver a 8 bandas y 8 bandas buenas sí en ese caso como que valió la pena haber pagado tanto porque una de esas bandas no sé sale 30 o 40 lucas y ahí hartan más pero no pero no solo vale la pena por la cantidad de bandas también tiene que valer la pena la calidad de sonido los accesos qué tan bien organizado está un montón de cosas que hacen que el valor de la entrada valga la pena porque si vas a ver un espectáculo vas a pasar una mala experiencia en este caso ¿fue cómodo? ¿había acceso a baños cercanos? ¿se podía comer? ¿habían zonas de descanso? eh sí ¡responde! deja que está respondiendo tranquilo amigo tranquilo Felipe es así está recién lleva la tercera semana amigo sí todavía no sé los tiempos de la radio pensé que estaba muy lento y era una manera de apurar el ritmo del programa me equivoqué disculpo ahora respondemos rápido imbécil me gusta eso mi weón ¿por qué te has imaginado venir a tratar una auditor así weón una persona que llama para conversar con nosotros lo peor es que Felipe reclama que el otro va mal llevo tres semanas pensé que era una pensé que era una manera de hacerme el gracioso disculpen torpe manera pues weón llevo tres semanas no puedes decir más llevo tres semanas pensé que era una eso no es argumento para ti dice que era una buena broma tratar de imbécil no no sobre todo con la edad que tiene ya debería ser total esperate lo encontré no caigamos en eso este programa siempre entregó amor hasta que el abejorro se te encachó el abejorro se te encachó el abejorro se te encachó la palabra ya amigo Rodrigo bueno entonces esa fue su entrada le agradezco el llamado muchas gracias ah Rodrigo mil disculpas que estés muy bien un abrazo amigo un abrazo amigo chao chao te queremos chao aló con tu buen humor buenas tardes con quien hablamos con Andrés con Andrés Andrés Bove Andrés Salfate Andrés Pérez Andrés de León Andrés Velasco Andrés Bello ah 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 cagaste buena cagaste 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 ah estaba comiendo 15 puntos menos cagaste y ahora sí que último lugar no voy segundo de hecho voy segundo lugar ¿cómo caíste? mierda porque son 5 puntos menos tenía tanta razón el abejorro nunca pierdes cagaste 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 amigo Andrés de dónde nos llamas aquí está en la estación central camino al mall ¿ha comprado alguna entrada muy cara a su parecer? o sea más que bueno la compré en promoción 50% me salió 35 ir a ver a System of a Down el 2011 ¿qué ubicación? no para adelante lo bueno es que era cancha cancha vive 70 lucas canchita para System of a Down salía 70 en la quemada diría yo y 2011 en la quemada la usurra y no y 2011 o sea ya hace 2011 o sea ahora sería tú que sabes de valores hoy día sería unos 90.000 100.000 pesos por el valor sí ahora sería eso por el IPC por el IPC y el Down igual acá hay en Santiago el Carrete bueno por ejemplo eso de la Permanente y hay por 15 lucas y hay como 20 bandas quizás sonido no es tan bueno pero hay por lo menos la Fonda Permanente hay conciertos y cosas así que podía ser panorama así que todas las fanáticas de YouTube que no puedan ir a este concierto pueden ir a la Fonda Permanente exactamente no pero hay alternativas si no dispones del dinero eso está diciendo Andrés siempre las hay amigo Andrés muchas gracias por llamar que le vaya muy bien cuídese abrazo chao conclusión está difícil sacar una conclusión que conclusión si hay plata puta gástatela nomás porque la vida al final es una sola y la experiencia es un concierto y claro las productoras hay negocio para ellos pero también ofrecen un servicio que es bueno a mí me quedó dando vueltas el concepto ese de que el artista analiza el país donde va a ir y según la economía de ese país aforra eso me encantó y en este caso a Chile no le gusta está tan bien porque se está vendiendo una imagen de este país pero dos cosas también eso que la gente gasta y tiene plata y además que cobran más caro porque o hace frío queda lejos va a ir menos gente y por eso porque ganan el palo y cobran más caro bueno hagamos un concierto en Chile no que baja pero cuánto en Argentina hagamos cuatro a Chile ahora es doscientas cincuenta el lugar de entrar bueno se vendieron todas puta no se está obligado a venir mala cosa yo quiero que venga Madone sin mirar en sueño ya vino Madone vino si vino el Carcandy era su tour estaba en Chile hizo dos dos espectáculos si se me acuerdo y la gente llegaba en carpa dos días antes por eso te digo incorporate a la escuela de especialidades sargento primero Adolfo Menadir Rojas de la Fuerza Aérea de Chile postula en el proceso de admisión dos mil dieciocho conviértete en un especialista inscríbete hasta el trece de julio trece de julio fecha tope inscríbase si te gusta quedarte con hambre a la hora de almuerzo por regalar la mitad o si te encanta que el profe te pille soplando las respuestas es porque sabes que un amigo de verdad está en las buenas y también en las malas salud por esos amigos con todo amigos con todo el crash amigos con todo el crash descubrirás un Chevrolet Onyx conectado con la vida de hoy y también con el precio que puedes pagar aprovecha precio desde siete millones novecientos noventa mil pesos ven a la red Chevrolet y súbete hoy súbete al Chevrolet Onyx que está buenísimo y de anduve en uno me lo hicieron para la radio amigo usted que me está escuchando usted amigo ah usted si pues si mande el que tiene hambre ah obvio siempre como le vendrían unas sopitas Maruchan agua caliente tres minutos tres minutos y listo porque es la más rica la número uno tiene doce sabores para elegir y son fabricadas en Estados Unidos prueba Instant Lunch de Maruchan grande Maruchan con nosotros muchas gracias por estar en este programita ¿qué trucos? no, no hay y tu mamá no van a y tu mamá y la tuya y la tuya y tu mamá me acordé de la mejor vamos Instant Lunch de Maruchan ahí quedé ahí quedé oiga amigo se aprobó la telefonía gratis no lo puedo creer si como van hace rato salió en el diario no cachó no cachó nada se me olvidó a partir de ahora todo Chile puede hablar y navegar sin pagar lo aprobó Virgin Mobile y se llama Virgin Freemium el nuevo y único servicio que te regala un minuto y 35 megas todos los días por un año infórmate en virginmobile.cl virginmobile cambia el chip grande Virgin Mobile con nosotros nos vieron ahora auditores chiquillos quieren mandar saludos ¿alguien? ¿no? ¿hay alguien que se acerque? ¿nombre? Mauricio Mauricio ¿cuánto? Mauricio Núñez quiero mandarle un saludo a mi tío que está de cumpleaños y tía cumple 50 añitos así que felicidades ¿cómo se llama tú? René se llama saludos a René ¿él está privado de libertad? no, no no, él está en su casa ahora descansando posiblemente ¿está con...? ¿escucha la radio? no ¿de atención domiciliaria? ¿para qué sacas con mandarle un saludo si no escuchas? no importa quiero hacerle el honor de que lo escuche aprovechando la ocasión ¿por qué honor puede significar un saludo? no, se lo puede grabar en una caseta y se lo hace escuchar cuando le toque ir a visitarlo el día domingo le escribe una carta pero si hago ¿lo hago alguien antes? ¿ah? no hay una muchacha bien bonita también que no quiere mandar saludos ella ¿y por qué? tan reacia tan reacia tan reacia voy a decir que hay muchos muchachos chilenos que hacen espectáculos en las ondas permanentes en otros lugares y valen barato yo fui al de Alex & Bunter un concierto espectacular por ejemplo muy bueno muy buenas presentaciones 500 lucas hay ya harta banda buena aquí en Chile 500 lucas Alex & Bunter barato para lo que es ayer tocó fármacos ¿se conocen el grupo fármacos? muy conocido tocaron en la batuta ayer no tuve la ocasión de ir pero la divirona es un super hit me hubiera divertido mucho oye chau chiquillos terminó la semana señores perdón una ardua semana buen relajado all new chevrolet onyx la más rica pero con ver el día todo esto me hubiera divertido Gracias.